Pero ahora vamos a recibir el otro lado, vamos a cruzar literalmente el charco y vamos a recibir a Yula, Juliana, Gavilán, Yuli, bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Primero gracias por recibirnos. Buen casi mediodía aquí en la Argentina, creo que allá hay un par de horas de diferencia y ya van a encarar la tarde, me parece. ¿Cómo andás, Yula? ¿Todo bien? Hola, buenos días para ustedes. Y sí, la verdad que todo muy bien acá, ya son casi las 4 de la tarde, así que nada, disfrutando. Yo harté un poco de vacaciones, así que aprovechando eso, pero todo muy bien. Bueno, Yula, ¿cómo te encuentra un poco esta candidatura por tu actividad deportiva, por destacarte en tu actividad deportiva? ¿Cómo la tomás teniendo en cuenta que sos de nuestra provincia, villamariense, que has tenido tu paso por España? Hoy por hoy, militando un poco el deporte en Francia, de vacaciones, si no me equivoco en España. Me han pasado un poco de data tuya, Yula. Entonces digo, no me quiero quedar con la primer pregunta, tu candidatura, porque imagino que atrás de todo esto, Yula, hay un gran laburo y un gran esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos los deportistas de Argentina hoy en día, por ahí, que buscan irse a Europa o buscar crecer la carrera deportiva, que fue por lo que yo me fui hace 3 años, hoy en día está trayendo también sus frutos. Yo particularmente soy la primera argentina y única argentina que está jugando en la primera división francesa, que eso, la verdad que no es poca cosa. Yo cuando era chiquita y recién empecé lo veía como algo, no sé, es como un sueño, ¿viste? Es decir, poder estar compartiendo un mismo club con grandes jugadoras, porque tengan mucha historia y poder estar también ahí. La verdad que, bueno, que me hace creer que todo ese proceso, como decís vos, que no es algo cortito, sino que fue bastante largo, hoy está trayendo también sus frutos. ¿Qué sé yo? Todo el tema de la cuarentena, de la pandemia también para los deportistas es muy complicado y fue muy difícil porque al estar acostumbrados a tener una planificación anual en donde uno ya sabe cómo va a ser todo su año, que te cambie totalmente, el estar lejos de casa, el estar ahora en otro país, con otro idioma, otra cultura, pero bueno, la verdad que hoy estoy muy contenta, estoy aprendiendo muchísimo y bueno, espero poder seguir acá un poco más de tiempo también. Yo te consulto, ¿cómo fue que te enteraste de esta candidatura y cómo lo estás viviendo a este lindo momento que te entrega tu actividad deportiva? Bueno, la verdad que hace un mes más o menos se comunicaron conmigo lo de la voz del interior para comunicarme, bueno, del estar junto a grandes deportistas, la verdad, como son bueno, Paco Campasso, Pablo Dybala, viste, que vos decís que ellos, que también me tengan en cuenta el que vea mi carrera deportiva, de que se ve, más allá de que sea un deporte súper amateur comparado a lo que es el fútbol, lo que es el básquet, que también es femenino y que te tengan en cuenta, es muy lindo, la verdad que es como un mimo, viste, decir realmente todo el trabajo que uno hace se ve, entonces yo disfrutando particularmente el poder estar ahí, el que me tengan en cuenta y nada, seguir trabajando, que bueno, que es lindo también estos pequeños reconocimientos que se hacen para que la gente también vea y sepa que hay muchos deportes, que hay muchos deportistas fuera y que no son solamente esos nombres tan conocidos, así que para mí la verdad que es una alegría muy grande. Yula, a ver, ¿cómo te encontrás hoy militando la Liga de Francia, con tu paso por España, con toda tu escuela aquí en nuestro país? Uno imagina que, por supuesto, mientras tienes la familia cerca, mientras estás cerca de los suyos, a veces todo mucho más fácil o por lo menos te sentís más acompañado o acompañada. Cuando emigrás un poco al viejo continente, desembarcada en España, en Francia, ya los desafíos son otros, la forma de entrenar son otras, consulto, te has podido moldar bien, te has adaptado bien, cambia un poco el juego, ¿qué nos podés contar respecto a eso? Bueno, yo los primeros años que estuve en España, ya al dar ese pasito de, bueno, vivirlo profesionalmente, fue algo que viste que al principio no caes, porque yo al estar en Villa María, entrenando en el Nacional, con frío, con las pelotas, qué sé yo, que uno ya pague para jugar, y que uno viene acá y realmente te pagan por tu trabajo, porque acá es un trabajo, que tenés un contrato en donde te dan tu casa, te dan todo. La verdad que al principio uno no lo cree, pero ya después que vas conociendo, vas viendo cómo se manejan las ligas. Está bien, yo ahora en la Liga Francesa es muy diferente a lo que era la Liga Española, es mucho más física y es más profesional también, los contratos son distintos, son contratos por un año y no por diez meses, que es lo que dura la temporada. La profesionalidad con la que se vive también, el tema de los estadios ni hablar, ahora este año es como distinto y es raro por el tema de la pandemia, de que en Francia el handball es uno de los deportes más reconocidos, por así decir, y ahora, no sé, no podés estar en una cancha con todas las tribunas llenas y eso que antes tal vez era normal. Pero bueno, se ve de otra manera. Yo cuando llegué en julio, que yo llegué en julio a Marsella, me costó totalmente los primeros dos o tres meses el cambio de ritmo, sobre todo que el físico yo creo que son dos o tres veces más de lo que es en España. Es mucho más duro, las jugadoras son mucho más potentes, tienen mucha más experiencia, por eso también está dentro de una de las cinco mejores ligas del mundo. Pero bueno, yo creo que por lo menos yo entrenando, 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 también escuchando a mis compañeras y bueno, a los entrenadores uno puede ir aprendiendo y tiene que estar abierto a querer aprender porque, como te digo, podés absorber muchas cosas y yo particularmente lo valoro un montón, es decir, voy a entrenar en invierno en un estadio donde tenga calefacción y, como te digo, yo vengo de entrenar en el poli de, no sé, tres grados bajo cero con las pelotas que se te caía de la mano el frío que hacía. Entonces yo creo que los europeos a eso no lo viven y es lo que nos representa a los argentinos, al estar en un lugar que literal no te falta nada y venir de un lugar en donde uno trabajaba mucho para tener las pequeñas cosas, para tener un que sea, no sé, una camiseta para jugar. Entonces yo creo que eso es lo que más valoro hoy estando acá también. Hola, uno creo en la vida deportivamente hablando y en otro aspecto también, pero dentro de lo deportivo uno va buscando superarse siempre. Y bueno, claramente charlando con vos lo venís haciendo, hay un esfuerzo, hay una dedicación, hay una perseverancia, una constancia, pero a su vez también sé que hay miradas a otros objetivos dentro del deporte, como en los Juegos Olímpicos, la instalación del deporte. ¿Qué me podés contar respecto a eso también? Que sé que es un camino que se abre y que también puede dar muchos frutos de aquí en adelante. Sí, tal cual, como decís vos, a ver, por lo menos yo particularmente como deportista, como año a año, temporada a temporada, me voy proponiendo objetivos y ya al estar viviéndolos y ver que realmente puedo estar cerca de algunos, se van, como se agrandan eso, porque vas cumpliéndolo y vas diciendo, bueno, por lo menos yo no me, como que siempre quiero más, ¿viste? El decir, bueno, estoy acá, pero yo sé que puedo hacer esto de tal manera para que me vaya un poco mejor. A nivel de selección, ahora en marzo, si todo sigue bien, se jugaría el Preolímpico para poder clasificar a, bueno, a lo que va a ser Tokio, que a todo deportista argentino, por lo menos para mí, sería un sueño poder vivir una Olimpiada. Entonces, que también es difícil el complementar lo que es el club a lo que es la selección, porque nosotros, por ejemplo, ahora no podemos estar entrenando con la selección porque entrenan en Buenos Aires y a mí el club no me deja irme para entrenar con la selección y volver. Tiene que haber una citación oficial en donde te mande todo lo que sea el tema de los pasajes y demás y hoy en día en cómo está todo con el tema de la pandemia es complicado, entonces no me he podido volver para entrenar. Entonces, qué sé yo, esperemos que ahora también se vaya acomodando un poco eso porque no hay nada más lindo que representar a tu país que, como hicimos también ahora en el Mundial en diciembre, en el diciembre pasado que fuimos a Japón y, bueno, poco a poco el fútbol argentino también va creciendo porque hay muchas jugadoras que se están yendo a Europa a jugar, que yo creo que en Argentina hay un techo con esto de que el deporte es amateur, que no puede vivir de ello. Entonces, ya uno cuando se va y empieza solamente a preocuparse en el deporte y no en todas las demás cosas, se vive de otra manera y puede realmente dar mucho más, que por lo menos es lo que a mí me ha pasado. Yula, quiero agradecerte, la verdad, el tiempo. Bueno, aquí las fiestas las pasás ahora o claramente no por todo este contexto, imagino, te quedás en España, te quedás allá, tenés pensado en algún momento venite para la Argentina, la familia está acá, ¿cómo viene todo esto? Sí, bueno, ahora con todo esto de la pandemia, yo tenía idea de volverme a Argentina para lo que es Navidad porque solamente me dan siete días de vacaciones, pero después hubo una complicación y no me puedo ir, más que nada por temas que hemos hablado con el club, entonces como estoy cerquita de Madrid y tengo una gran amiga y una gran familia acá, me vengo a pasar la Navidad acá, pero yo el domingo ya tengo que estar en Marsella porque el 3 de enero ya tenemos partido de liga, entonces imagínate que el 1 de enero a la tarde ya tenemos entrenamiento, pero bueno, mi mamá viene ahora a visitarme también a Marsella, entonces voy a poder tener un poquito de familia porque yo con todo esto del coronavirus no me puedo volver y hace ya casi dos años que no me voy para Argentina, que bueno, que es mucho tiempo y se echa muchísimo de menos, pero para mí ellos son mi pilar y siempre saben estar cerca a su manera, más allá que no físicamente como me encantaría a mí, pero me acompañan en todo, me empujan siempre para adelante porque un deporte tiene muchos momentos difíciles también que son los que menos se ven, pero realmente ahí es cuando está la familia, los que te tiran para adelante y decir, también este es tu sueño, es mi trabajo y puedo vivir de esto, así que sin ellos claramente, por más que no estén físicamente, están conmigo en todos lados, así que estoy deseando, si todo va bien, ahora va a ser difícil volver, pero cuando termine la temporada en mayo, ahí ya tendré un mes y medio que ha sido ocasiones hasta que empiece el juego nuevo todo. Yula, quiero agradecerte mucho, hermosas palabras para la familia que seguramente está viendo, va a ver esta nota, mandarte un abrazo grande a vos a la distancia, bienvenida sea cuando te vuelvas para Villa María, que sabés que acá está el asado, están los fernets, no sé si todos toman fernets, pero viste que siempre en la familia un fernetcito, siempre hay un fernetcito, cuando está el permitido, bienvenido sea. Yula, te deseamos lo mejor, felices fiestas, todos los éxitos y bienvenido sea que lleguen estos reconocimientos, pero al margen del reconocimiento sea, cual sea el reconocimiento, lo importante es que si está, es porque hay un gran laburo atrás y es el que venís forjando vos de chica, así que te mando un gran, gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa, la verdad que, bueno, para mí Villa María es todo, así que es un orgullo poder estar con ustedes acá charlando, les mando un abrazo muy grande y ojalá que cuando ande por ahí pueda estar en el estudio y charlando un poco más, así que les mando un abrazo gigante y muchísimas gracias y felices fiestas, que terminen muy bien este año. Muchísimas gracias, Yula. Ah, perdón, y a lo mejor si andás por acá en mayo, perdón, ya Moni, en la producción te comprometo, podrías venir al estudio, si andamos mejor y la situación lo permite, y nos enseñar unas técnicas, digamos, por ejemplo, claro, a cómo tirar, vamos viendo ahí, sería como una mini clase, digamos, de tres, cuatro aspectos principales como para empezar a practicar el deporte. ¿Te parece? Bueno, bueno, que queda ahí, queda ahí, nos hacemos un mini máster, viste, de balonmano. Bien ahí, bien ahí. Preparate vos también, entonces. No, Yula, lo único yo, es que no, a mí me tira a veces acá el hombro, yo sí, entonces medio como que. Bueno, tenés hasta mayo para ir entrenándolo un poquito, viste. Claro, es verdad, Yula, te mando un abrazo enorme, un abrazo a la distancia. Bueno, muchísimas gracias, chau. Gran abrazo.